Tu quieta, tu quietecita, ¿ok? Hola, vamos ¿Y quién es este? No sé, no Soy yo, Rómulo ¿Rómulo? Tu ex No, no, él es un Rómulo distinto, vamos ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ya, por favor Mira, si soy tu ex, pero no haga malo, somos amigos Ey, no te metas en esto ¿Y tú? Tu quieta, tu quietecita, ¿ok? Juana, alejate Mira, no te sientas amenazado Nosotros terminamos hace bastante, ¿ok? Somos amigos y ya Ya, por favor No, amenazado nada, si quieres, solemos esto aquí mismo Yo no voy a pelear contigo Ahí están las pruebas de que la golpeaste, yo te voy a denunciar por abuso Ok Disculpe chica, ¿dónde queda el baño? ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Bueno, vaya al fondo a mano izquierda Gracias Sí Sí Chica, tiene que revisar el baño porque está sucio No entiendo, yo lo acabo de limpiar No, tiene que ir y verlo Ok Permiso Basta, vamos, acompáñame Ya no le vas a hacer más daño No te fijas No te fijas ¿Tú? No te fijas, papá ¡Halo! Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, me encantaría que vinieras, pero es que tengo mucho trabajo. ¿Estás bien? Te escucho como rara. No, 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 muchas gracias. No, sí. Rafael te volvió a pegar. Bueno, de verdad el trabajo es mucho. Tranquila amiga, manténla calma. Ya mismo voy a llamar a la policía para que vaya a ayudarte. Ok amiga, espero verte pronto. Por favor, auxilio, suéltame. Necesitas ayuda. Mira, tú no te metas, esto es asunto de pareja. No te metas, no te han llamado. Es mentira, yo no lo conozco. ¿Qué parece si vamos a la comisaría y resolvemos todo esto? ¿Sí? ¿Te parece? Gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Qué pasa? Mira, tú no ibas a secuestrar nada. Tú lo que ibas a hacer era robarme, ustedes son pareja. No te metas, no te metas. No te metas.